El Foracota en el Estado resolvió las dudas y solicitudes de la sociedad gracias al canal de comunicación que dispuso Yucatán Habla Claro. Con el objetivo de que sus autoridades respondan a sus denuncias desde las instalaciones de grupos IPSE, acompañados de sus vehículos y de las direcciones estatales y regionales, esta dependencia pudo atender su llamado. Hay muchas dudas que tienen nuestros clientes, los trabajadores formales de los diferentes centros de trabajo y bueno para ello la verdad que un servidor ha estado muy al pendiente de todas las dudas que requieran, la verdad que hemos evitado que las dudas lleguen hasta nuestras oficinas centrales y podamos darles atención desde aquí, desde la dirección regional. Señalaron que los mensajes que llegaron a través de las plataformas que ofrece este espacio radiofónico serán atendidos de manera personalizada. Todas las dudas que pudieran surgir de aquí al resto de la semana o de los días, la verdad que te comunicas con nosotros y con mucho gusto van a ser atendidas de forma oportuna. La sociedad fue escuchada por el Fonacot, quien se llevó además de las denuncias y comentarios de los radioescuchas, un contacto directo que permitió también aclarar dudas sobre los créditos que ofrecen.